Número 10 del Colegio de Bachilleros del Estado de Chihuahua, al norte de la ciudad. Pues bueno, el día de hoy cerca de 1.400 alumnos, al menos en este plantel, acudieron a realizar el examen Ceneval para ingresar a su educación media superior. Y pues bueno, en estos momentos, desde las 8 de la mañana, llegaron los alumnos en compañía... ...duración de aproximadamente 4 horas. Y pues bueno, algunos padres de familia se ubican afuera del plantel en espera de que sus hijos terminen este examen. Y pues bueno, ya en estos momentos, como les mencionaba, pues se encuentran los estudiantes dentro de los salones de las aulas realizando este examen. Es importante mencionar que se les prohibió el uso de celular en las aulas, también calculadora, por lo que únicamente se les asignó un lápiz para realizar el examen correspondiente. Pues bueno, los resultados se dan a conocer aproximadamente un mes después, luego de que los exámenes son enviados a la Ciudad de México y revisados por computadora. Y ya posteriormente se hace el listado de los aceptados. Y pues bueno, recordemos también que hay algunas preparatorias que no son de gobierno, son algunas preparatorias privadas, quienes también ahorita ya se encuentran brindándole la información a los estudiantes, debido a que algunos de ellos, pues a veces no quedan en estas listas. Sin embargo, sí es importante mencionar que cuando estos alumnos muchas veces no se quedan, se les da oportunidad de ingresar a otros planteles, no necesariamente en donde se realizaron este examen. Pero pues bueno, como mencionaba, será aproximadamente hasta las 11 de la mañana en la que concluya el examen Ceneval en los diferentes planteles del colegio de bachilleros aquí en el estado de Chihuahua. Muy bien, Dani, pues la tecnología nos permite enlazarnos contigo hasta el plantel 10 del colegio de bachilleros, donde se encuentran. Y sí, efectivamente nos han reportado que se han creado un conflicto vehicular alrededor de los planteles del colegio por el arribo de estos jóvenes. Pues ahí le pedimos la paciencia a los automovilistas, que sepan que ahorita hay una gran afluencia de estudiantes que están haciendo este examen, presentando su examen de Ceneval. Y seguramente a la hora en que salgan, pues también se creará ahí un conflicto vial. Bueno, Dani, te agradecemos por este reporte. Gracias y que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Gracias, hasta el lunes, hasta el lunes, Dani. Bueno.